Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones Para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones Para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y si te falta el aliento yo te lo daré Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve 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 tarde Pero vuelve Vuelve niña Si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela Vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena Que nunca frena No vives esperando Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve Vuelve tarde Pero vuelve Vuelve niña Si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela Vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué vives esperando? Un corazón extraño Que venga aquí Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Música Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas me ceden algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin durarlo ni un momento Te confieso que te quiero Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo que la lluvia caer en mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro en los ojos Quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés Que si te faltará aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas como más Creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo Pero no está lloviendo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloro en los ojos Yo solo quiero hacerte saber A mí haces honestes Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver 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 Hoy te perdí una vez más al despertar Si soñara la realidad y viviera lo que se fue Mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Hoy soñaré Que despierto junto a ti Y te canto canciones que Anoche te escribí Llegaré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De tantos que conocí Y en él Y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, me cegará La oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz me haga brillar Que muera soledad Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacías y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Yo no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos a tiéndeme Yo sé que he sido un tonto Y que de ti me enamoré Y no lo supe Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está naciendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos Cuando empezamos eras para mí Tan solo un pasatiempo nomás Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llama? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé Hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está naciendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Oh, vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está naciendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Chau Chau Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir A sufrir A pesar de que la luna A pesar de que la luna No brille mañana Mirar a igual, solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Vaga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos si brillen mañana Que tu voz siga pidiéndome a gritos Amor, a gritos de esperanza Ahora, a gritos de esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu alma sea fuerte Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Que me cuentes tantos ratos y pasiones por la vida Que te quites tantos ratos y pasiones por la vida Si te quites tantos ratos y pasiones por la vida